46 bailarinas, 84 músicos, 15 toneladas de equipo de audio, 14 trailers de luces y efectos especiales, 8 limusines brindadas, 4 masajistas suecas, 2 reinadores cuñales, 3 guarulas que sobraron de la boda de New York. Gracias a la crisis, todo pertenece al monte de piedra. La crisis, todo pertenece al monte de piedra, 4 másajistas suecos. ¡Sí! 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 ¡Vamos! Ya sé que algunas damitas se preocupan cuando sale comediante porque ¡Ay, voy a empezar con sus de peladas, sus loterías! No se preocupen, en mi show yo jamás no groserías. Lo que sí es que no pasa de doble sentido. Alcubes, si algo no lo entienden, pregúntenle a las damas con las arruinadas. Sí, ¿sabes? Hace como que no, pero sí son. Cuentas un chiste pelado y se ve en este... ¡Ay, qué barba! ¡Ay, qué prende todo! No sabías de ver en el baño, ¿viste que el hijo de la beso se te creen? Así que, por favor, me voy a anunciar de nuevo la histeria de Excel. ¿Verdad, chicas? Por favor. Le grito así. Se abran el cabello, se quitan los calzones, los amigas. Un chicharrón. Ya los pueden aventar, fíjense. Les venden un biscuitapón, yo sé. Y la tele en tres pagos. Se llaman, se llaman, se llaman, se llaman. Como bolsitas con flaño. ¿Cierto, mis hermanos? En abonos, yo he escuchado cómo le tocan a la vecina ahí. En abonos, en la chichi. Se ponen... Se ponen pantaletas con una espuma para caminar así como bailar. Luego la pellizca, si la vieja ni fuera. ¿Qué será? ¿Qué pasa si la vieja ni fuera? Se ve, me murió un calzón a mi mujer. Así que, por favor, qué emociones, ¿eh? Yo ahorita me crucio y me es espectacular. Para que los que se quedan afuera digan, qué güeyes, ¿cómo no fuimos a ver tanta bala? ¿Sabes? 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 Muchachas, emociones que los hombres pueden jotear, nadie va a bajar. Vale. Dice así, amas y caballeros, con ustedes lo que queda del show de Carlos Eduardo Rijos. Chicas. ¡Los hermanos! Si quieren venir con mí a la fiel de las noves, si quieren jugar hoy, me los pago en el mar. Me voy a bajar, a mi corazón vacío, te estoy en el castigo, para que se va a buscar, me la fiel de los pago en el mar. Si quieren venir con el mar, me los pago en el mar. Agarren, díganme las manos, los caballeros contigo, agarrense de las manos, voy abajo de los gritos. Subtítulos en los gritos. Los caballeros, con ustedes los agarrense de las noves, unos caballeros contigo, un caballeros contigo, los caballeros contigo, no su caballeros contigo, si quieren vivir conmigo, ¡Gracias! ¡Gracias!